Yo sé que varios de ustedes no conocen el consultorio de psicología, por esta razón se los voy a presentar. ¡Vamos! Este es el consultorio de psicología, vamos a conocerlo. En este espacio ustedes podrán contar con dos servicios, el de atención psicológica por medio de psicoterapia. Este servicio está dirigido a toda la comunidad educativa, desde estudiantes, trabajadores e incluso los familiares en primer grado de consanguinidad de los distintos miembros de la comunidad educativa. Pueden acercarse por distintas razones, pueden acercarse porque se andan sintiendo mal, porque están teniendo un desempeño complicado a nivel académico, porque su trabajo no está rindiendo y se sienten también frustrados respecto a cómo está llevándose a cabo el trabajo. Y el otro, valoración y evaluación por neuropsicología. Este es un servicio que ofrecemos a la comunidad universitaria, en la cual nosotros vamos a observar algunos elementos asociados, por ejemplo, a la descripción de posibles patologías asociadas a los procesos cognoscitivos. ¿A qué me refiero? La atención, la memoria, el lenguaje. Y tomando en cuenta eso, realmente lo más importante, brindamos opciones de manejo frente a este tipo de situaciones. Los horarios de atención son continuos, desde 8 de la mañana hasta 9 de la noche. Cualquier duda o inquietud pueden consultar en este mismo lugar. Entonces, los esperamos.